La idea de este encuentro nació el año pasado con el cierre que salió muy lindo, generado por el Ente Comodoro Deportes para el cierre de sus actividades sistemáticas y participaron todos los clubes. Así que este año nació la idea de hacerlo habitualmente porque esto genera un clima de compañerismo entre todos. Así que agradecida al Ente Comodoro Deportes que genera este espacio que consigue la Comisión de Actividades Infantiles. Agradecida a los referentes de todos los clubes porque lo organizamos entre todos. Esto no es solamente mío, sino que están los referentes de Calafate, Portugués, Santa Lucía, Tiro Federal se agregó ahora, Comodoro. Así que bueno, muy agradecida a todos. Náutico también participa, nos ayuda muchísimo. Así que bueno, agradecida a los familiares que vienen, que asisten, que viene toda la familia a ver a la nena. En este club de Comisión de Actividades Infantiles, que es un lugar que hay tres, cuatro canchas al mismo tiempo funcionando, un montón de nenas divirtiéndose. Así que nenas y niños, porque también hay algunos valientes que se animan a jugar al hockey. ¿Qué categorías están jugando y cómo se desarrolla el sistema de juego más que nada? Hoy a la mañana, arrancamos nueve y media de la mañana con las más chiquititas, desde cuatro años hasta ocho, sería la categoría sub-6 y sub-8. Arrancamos nueve y media hasta las doce y ahora la una comienza las categorías más grandes, sub-10 y sub-12, nenas entre nueve y doce años. La forma del encuentro es simplemente formativa. La idea es que todos los clubes participen, que los nenes aprendan el deporte. Hay arbitraje, los profes de todos los clubes arbitran, ayudan a arbitrar, pero no se lleva el conteo de los goles, simplemente se le enseña a las niñas las reglas de juego y bueno, a vivir este deporte que es hermoso. Además, esto se va a hacer todos los meses, una continuidad para las nenas también, para que sigan jugando. Sí, la verdad que sí, si Dios quiere va a ser el tercer sábado de cada mes, vamos a estar acá, el hockey va a invadir la comisión de actividades infantiles con todos los clubes. La organización, ya te digo, es de parte del ente Comodoro Deportes, pero ayudan todos los referentes de los clubes. Y bueno, estaremos acá los tercer sábado de cada mes con este formato de encuentro, se dice, porque no es torneo, es un encuentro que todas las niñas vienen a participar. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde jugás? Eh, Antonelli, jugó en Schenke. Luzmila, jugó en Schenke. Lucía. Ema. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Le gusta jugar al hockey? Sí. ¿Y cómo salieron? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Ganamos contra el perdedor, nos cobraron dos goles náuticos. Y bueno, pero la están disfrutando, están pasando bien, ¿con quién vinieron? Con la Tataja. ¿Con la profe? ¿Quién es la profe? Belu. ¿Cómo se llama? Belu. Belu, pero le decimos Belu. ¿Y ella las entrena bien? Sí. Soy morena y jugamos en Calafate. ¿Y te gusta jugar al hockey? Sí. Sí. Bueno, ¿y tu nombre? María. ¿Y de dónde jugás? En Calafate. Lucía, en Calafate. ¿Cómo la están pasando? Sí. Bien. ¿Le gusta jugar? ¿Y de qué juegan? Delanteras. ¿Nombre? Virginia. En Calafate. Bueno, ¿y de qué jugás? De medio. ¿Son amigas? Sí. ¿Sí? ¿Entrenan mucho o más o menos? Sí, sí. Las chicas de Comodoro. ¿Cómo la están pasando acá en este encuentro del minijoque? Bien. ¿Vinieron temprano? ¿Ya jugaron o todavía no juegan? No, todavía no jugamos. ¿A qué hora juegan? ¿Un rato más? Sí, a la una. Bueno, ¿y contra quién juegan? ¿Saben o todavía no? A Chenque. El clásico, ¿eh? ¿Chenque? Sí. ¿Y cómo lo viven ustedes? No, bien. ¿Sí? Bueno, a ver, las más chiquititas, ¿cómo la están pasando? Bien. ¿Hace cuánto que juegan juntas? Con algunas hace siete años, seis. ¿Siete años? Un montón. Yo siete y algunas menos. Bueno, ¿y ya han ganado muchos? ¿Han viajado? ¿Han ganado torneos? Ganado torneos no, pero sí viajamos. Acompañando ahí a las chicas, que esto es algo nuevo por ahí para nosotros, pero bueno, salió de la Secretaría de Deportes a cierto encuentro, que lo estamos haciendo reiterado, se está poniendo bueno, y bueno, traemos para concurrir, para que las chicas se diviertan y que puedan aprovechar estos espacios, que no hay mucho, no abundan mucho en la ciudad. Además se genera un clima familiar, ¿no? Porque los padres toman mate, porque conviven, y las nenas conviven entre ellas, igual entre todos los equipos. Sí, viste que esto es un ambiente que es propenso a eso, a la familia, a estar un poco más juntos y sobre todo compartir, que creo que es lo más importante en esto para las chiquitas más que todo. ¡Gracias!